El viaje, un cuento de Eduardo Galeano que eligieron Karina y María Rosa para ustedes en el acto de egresados 2013. Orión Bal, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Después de salir al mundo al principio de sus días, los bebés manotean como buscando a alguien. Otros médicos que se ocupan de los ya vividos dicen que los viejos al fin de sus días mueren queriendo alzar los brazos. Y así es la cosa, por muchas vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos. A eso, así de simple, se reduce todo. Entre dos aleteos y sin más explicación, transcurre el viaje. Besos, Karina y María Rosa.